Necesita deshojar cada noche una margarita La mujer que yo quiero es fruta jugosa Prendida en mi alma como si cualquier cosa Por ella quieren dar pena a mis amigos Y se amargan la vida y se denunció Aunque sin querer tú te envuelves su orgullo Y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza La mujer que yo quiero es fruta jugosa Nadurando feliz, dulce y vanidosa Amén Amén Amén